¡Acercate, acercate! ¡Qué respuesta, eh! ¡Está bueno! ¡Por qué he quedado la tori! ¡Está emocionada! ¡No! ¡Vamos, síganme la verdad! ¡Está emocionada por el día! ¡No, no, no me grabó! ¡Ahí está! ¡Mire, mire! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que choque! ¡Ya ha comido las velas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se los quiero dar! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está!